¡Buenas, ñámeros! Hoy hablaré de Firewatch, un juego indie con una historia que nos relata... Ahora lo veréis. Unas horas de diversión que nos harán vivir y decidir de la mano de los desarrolladores Camposanto y editores Panic y Camposanto. Nos metemos en el papel de Henry, con una relación un poco difícil. Decide irse a trabajar de guardabosques. Todo ello va bien, relax, chill, hasta que empiezan a suceder cosas en cadena que desembocan en sucesos extraños. Las respuestas y decisiones que tomamos en este desarrollo de la trama no sabemos si va a acabar algo bien. Este juego me parece correcto, un poco largo y con un mensaje bastante claro. Enseña mucho sobre las personas y sus maneras de reaccionar al mundo. Perfecto para pasar un sábado y quieras vivir una aventura a modo culebrón con giros de augurmento. ¡A divertirse, ñámeros!